Y bueno, pues en Le Parisien vuelven a soltar otra perla acerca del episodio del fichaje de Sergio Ramos, en este caso un poco atizando al propio Paris Saint-Germain que era consciente de lo que tenía y lo que traía Sergio Ramos con el tema de la rodilla. El PSG dice sabía que Sergio Ramos estaba lesionado cuando le fichó. Según Le Parisien el staff médico advirtió en julio que el central tenía problemas en la rodilla pero ahora se le ha sumado lo de la pantorrilla. Esto va un poco al hilo de precisamente el cabreo que tiene la afición con un fichaje del que nunca estuvieron realmente seguros. Más allá de que fuera Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y todo este tipo de cosas, lo cierto es que el jugador llegaba ya con una cierta edad, metido en una cierta edad y luego además con una lesión que no era una lesión cualquiera sino que era una lesión de rodilla que ya sabéis que a ciertas edades y para los futbolistas en general las rodillas son un tema muy muy delicado. Bueno pues parece que efectivamente el staff médico sabía y era consciente y advirtió al PSG de la situación y que todavía el PSG aún así decidió tirar para adelante con el fichaje del jugador. Lógicamente esto es lo que hay, o sea no se puede echar para atrás. Al parecer tampoco pueden, como decía el ayer, rescindir el contrato de Ramos. Eduardo Hinda ha dicho que ya hay fecha para su vuelta. Así que bueno, ahora toca esperar y lógicamente esto es otro episodio negro que no gustará seguramente al jugador oír porque no le gustará tener su nombre vinculado nada más que a este tipo de malas noticias y todo este tipo de cosas. Pero parece que el Parisien por algún motivo quiere bombardear el fichaje de Ramos o atizar al PSG por algún motivo que desconozco. Parece que el Parisien está bastante vinculado y conoce bastante bien todo lo que ocurre dentro del Paris Saint Germain. Y en este sentido pues toda la información que sale de allí evidentemente es importante saberla y conocerla porque lógicamente es de buena mano, es confiable y bueno pues otro episodio más en el tristísimo fichaje de Ramos por el PSG.